Bueno, sí, buenos días, muy buenos días, mire, quisiera felicitar a mi esposo que nos escucha frecuentemente y bueno, ya es su cumpleaños y quisiera que le pudieran dedicar una canción. Claro, pero primero dígale que está contenta y que cual sea su mensaje amoroso, con cariño. Bueno, pues le quiero decir que lo quiero mucho y que pido a Dios que me lo siga conservando por muchos años más. Ándele, pues, ¿y cómo se llama él? Marcelino Díaz. ¿Y usted? Cristina Olvera. Cristina y Marcelino. Así es. ¿Y cuál es la canción que quiere dedicarle? Pues mire, a él le gusta mucho Colores de mi Tierra, creo que se llama. O júrame. Ándele, pues, para servirle. Le agradezco mucho. Buenos días, nada que agradecer. ¿Cuál es esa Colores de mi Tierra? ¿Con qué melodía? No sé. ¿No la recuerdan? ¿No la saben? ¿No la conocen? No. Pero la otra sí, ¿no? Sí, la otra. Sí. A ver, ¿quién puede cantar esa que es casi, casi una voz operística la que se necesita? Bueno, no necesariamente. Sí, claro. Si no le quitas todo el sabor. Claro. Era tango incluso. Sí, bueno. Sí, sí. Pero después nos acostumbramos a que las mejores voces de México la interpretaran. Puede hacerse de manera sencilla. Más sencilla. Sí. Pues creo que el primero que la cantó fue José Mujica. Así es. Entonces, ¿quién se apunta? No, alguien con voz, dije Tamagotchi. Yo dije que le hiciera con voz operística y le hacemos con voz. A ver, a ver, a ver. A ver. A las pruebas se remite. Pago por ver. A ver, a ver, a ver. Pago por ver. Carlos. ¿Cómo sale Tamagotchi? El tenor de México. ¡Ah! Todos dicen que es mentira, que te quiero. Gracias. Porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo. No me cuelguen. El porqué de tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti, estoy contento. No quisiera que de nadie te acordara. Tengo esteno hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona. Mucho salto. Muchas gracias. Muchas gracias. Escúrame que aunque pase mucho tiempo, lo olvidarás el momento en que yo te conocí. Júrame que no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Música Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo Escuché por su radio Por ti Cántala como dice la canción hasta la locura Bésame hasta perder la conciencia La medida Ahí no hay medidas Es todo hasta donde des Es que es un juramento Sí Y los juramentos deben respetarse Pues sí, pero pues Ahora sí que esos juramentos lo único que los separa es la muerte, ¿no? A veces, ¿no? No, se puede romper también, ¿no? Un juramento Depende Depende Si no se Siguen las condiciones dadas en el momento en que lo hiciste Pues ya no tienes el compromiso Pues sí, porque a lo mejor en el camino pierdes esa emoción, ¿no? Sí No, no Que los hechos cambien Sí El juramento se hace en un momento en que estás decidido a cumplirlo Lo piensas Cambian las cosas Ya cambia el sentido de aquella promesa Y la misma situación rompe el juramento Pues sí Eso sucede muy frecuentemente O sea, entonces hay que jurar, entonces No, pues qué bueno Qué bueno Porque En el momento en que se jura debe hacerse de corazón Claro Ahí sí Pero ya, como dice Héctor Los caminos se separan Cambia el clima Cambia la situación Cambia el presidente Y todo eso hace que las cosas cambien Yo creo que por eso no se debe jurar con base en sentimientos Sino en acciones O sea, yo no puedo jurar, te voy a amar toda la vida Porque exacto, no sabemos qué va a pasar después Pero cuestión de acciones, claro Un juramento no se debe de romper Pues es justamente para conservarlo Yo creo ¿Y cuál sería la diferencia? Una acción, por ejemplo No te prometo que nunca voy a pegarte Por ejemplo, ¿no? Eso es algo que no debes romper bajo ninguna circunstancia Te prometo que nunca te voy a amar Digo que nunca te voy a dejar de amar Es complicado No, no, no Pero pegar no es un trato habitual Desde el momento en que pegas Estás llegando a la ofensa, al daño Y puedes llegar hasta la criminalidad No, no El caso es un poquito más complicado Sí, no, no, no A lo mejor si dijeras Te prometo que nunca te voy a engañar No, tampoco es posible El que pego una vez, pega dos veces Pero era un ejemplo Y por ejemplo, si tú crees que algo no lo vas a lograr Mejor no lo prometas No lo jures Si tú crees que no vas a poder ser fiel Pues yo no lo prometo Pero si, al contrario En ese momento estás Plenamente Deseando Claro Sí Claro Y por eso haces el juramento Porque en ese momento Piensas ser fiel a él Sí En ese momento toda tu vida está llena De ese sentimiento Pero a menos que te mueras de inmediato El juramento se puede romper Oye, pasa algo muy curioso Cuando uno se casa y después te recuerdan Lo que tú juraste en un altar Dices, yo juré Sí, cómo no En las buenas y en las malas En la enfermedad y en la salud En la pobreza y en la riqueza Es cuando te cae el 20 Y ya hasta que la muerte No se pare Entonces, ¿para qué son los juramentos? Si se pueden romper Una cosa es bueno que haces un compromiso Que dices algo Pero el juramento no se puede romper Todo se puede romper Desgraciadamente No hay nada que pueda Decidirse Hasta el final de tu vida Según las circunstancias Claro Cada día es diferente Y la situación cambia tan radical Dices, a ti es a lo que más voy a amar en la vida Y llegan los hijos Y los hijos luego te hacen jurar también De repente te dicen ¿Verdad que me prometes que vas a estar conmigo toda la vida? Y te quedas así como alicinado Ni modo que te diga que no sigo Son buenos propósitos Sí Los juramentos Pero así deben tomarse como buenos propósitos Que pueden cambiar, vamos ¿Cuántas veces cuando éramos estudiantes era Te juro que voy a pasar todas las materias Voy a hacer todo lo posible ¿Qué pacho? Ay, ma, es que esa sí está bien difícil ¿Recuerdas el primer juramento a la bandera, no? Cuando te toca a veces en lunes Que hacen su celebración en las escuelas Bandera Bandera de México Legado de nuestros héroes Y te apasionas, ¿no? Símbolo de la altar de nuestros padres y de nuestros hermanos Te prometemos ser siempre fieles, ¿no? A los principios de libertad y de justicia Que hacen de nuestra patria Una nación independiente Humana Y generosa A la que entregamos A la que entregamos Nuestra existencia Y juraste que no se te olvidó Ah, muy bonito Oye, nos recuerda Mariana con precisión casi Por eso se les pide a los que toman un cargo público Que juren Es más, en Estados Unidos se jura sobre la Biblia Porque básicamente su religión es parte de las leyes, ¿no? Sí Pero por eso aquí ¿Quién habla? ¿Quién obedece ese juramento? Es que en el mismo momento del juramento Te están dando la alternativa de la sanción Si no lo cumples Que la nación os lo demande Ándale Sí Bueno Total El Tamagotchi salió adelante de la prueba Sí, hasta eso Sí, María Grieber se hubiera enojado Pero un poquito A ella lo que le gustaría Si es que estuviera entre nosotros Es que la siguieran cantando Que la tocaran Que se oyera Sí Que tuviera popularidad Yo me acuerdo que una vez Le preguntaron A Valeriano Trejo Que quién le gustaba Quién cantaba su canción Decía Quién fuera Pero que la canten No la dejen de cantar Sí ¿No te acuerdas que dije Que un compositor Había pasado la prueba de fuego Cuando el cilindro tocaba su composición? La manera más popular de oírse una melodía Es con el cilindro, ¿no? Sí En la calle A cualquier hora Y un aparato que está preparado Para interpretarla No se necesita virtuosismo Sino darle vuelta a la manivela Además son las canciones muy escogidas Porque de esa manera te dan Porque estás interpretando una canción Que te gusta mucho Entonces la oyes y dices Ah, bueno Ahí va el incentivo para el cilindro La identificas Y te caes con tu cuerno Y te caes con tu cuerno Y te caes con tu cuerno